Estaba tan molesto que se le olvidó respirar. Se le olvidó literalmente, boludo. A ver, a ver, a ver. Tengo preparado un si te ríes pierdes. Me río. No. Pierdo. Oye, papa. Eh. ¿Tú sabes la historia del unicornio enfadado? Eh. ¿La historia del unicornio enfadado? No. ¿La conoces? No. ¡La madre que te parió, Alejandro! No. No. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hey hey! ¡Huyate! ¡Cállelo, idiota! No, tranqui Tranqui, eh Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? Más que se tiró que otra cosa Ok, ok, ok Oh, oh, ok No prende, bolón, ¿qué onda? Jeje Me di cuenta después Me di cuenta después lo que era Me di cuenta después lo que era bueno profesora de lo que trató la que se avisa tiene que ser una risa una risa una carcajada me estoy riendo un poquito pero no es una carcajada tranquila aquí aguantando disculpe profesora tengo malo internet el perro se salvó de una muerte segura casi lo agarra qué pasa si lo agarra no sé no esa mordida que pegó no este hombre salvó a muchos de una inundación a bien está bien es siempre la precaución casi pasa para el otro lado igual así tengo alguna media yo es que los vídeos más simple un sonido no más ya te puede hacer reír te puede hacer reír más que otro vídeo más complejo todavía acá es un gato gritando y ya te causa gracia eso no más a mí me dio más gracia el del gato todavía no él solo se pisaba se puso modo creativo el demonio antiguo ha sido capturado estaba tan molesto que se le olvidó respirar se le olvidó literalmente como se va a desmayar así no es que no frenaba el video del gato el video del gato que pasó recién para mí es el mejor por ahora el oso como se para así es que parece de mentira parece de mentira encima como la tira es verdad ese oso no es mentira que hace un oso ahí no es verdad rompió algo mejor me voy se cruzaron todo al toque pasa le suele pasar a los perros jugar con el agua así no, esta calle no va para ningún lado si es que viene mañana aquí mismo la va a encontrar yo voy a comentarles a todos los papás para que vengan y los invitamos a practicar clases de kickboxing en un lugar tranquilo en un ambiente seguro no se preocupen que acá los chicos trabajen en un ambiente muy tranquilo y bueno quería comentarles que las clases son es que los chicos no voy a dormir y ya está 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 Le pusimos cloro al perfume para descubrir quién era el que se gastaba los perfumes. No, pero ve we, ve tú lo que te echaste, uno, dos, tres. Se manchó toda la ropa. Pero no hay necesidad de esa madre, o sea, si vas a estar desfijado, me hubiera dicho. Descubrieron a quién le robaba el perfume. Válsalo madera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, y lo que te echaste de lejos, ve todo esto. Pero el cloro no te mancha enseguida. Tipo, te tiras y ya te queda manchado al toque. El chabón se tiró y se miraba que estaba manchado y se seguía tirando. Es we, no, es que tú también te pases de lanza, we. ¿Para qué están echando perfumes que no es tuyo? No. ¿Puedo decirme? ¿A dónde se tiraba? ¿Qué fue? No me lo esperaba. A lo que yo... Me lo recobí, boludo. ... ... ... Gracias.